compañeros, José Fabián Grisel Genao, y es para traer a colección un video que circula en las redes sociales, creo que fue ayer o antes de ayer. En San Juan de la Maguana, tengo entendido. Usted emitió un comentario acerca de lo mismo, de la violencia. Ah, ese fue el de Samaná, el que hablamos fue el de Samaná, este es otro. Este es otro. Yo no le voy a dar ninguna información, sino voy a dejar que ustedes vean por sus propios ojos este video que circula en las redes sociales. Yo no sé, pero yo no sé qué está pasando. Ahorita van a decir que uno es doble moral, que si yo, digan lo que quieran decir. Diablo, pero. Es que no hay hombre ahí, que no hay hombre ahí. ¿Y qué hombre va a ver? ¿Tú no ves? Ya no le está gustando al gordito. Diablo, cualquiera se baja, diablo. Al gordito no lo está gustando. Bueno, son de las situaciones que se ven en las redes. Yo no sé, pero yo, a mí me va de una vaina cuando yo veo ese tipo de cosas. Pero dígame, ¿por qué los que estaban alrededor ahí? Parece que el hombre estaba armado y le tenía miedo, parece. Y le tenía miedo a que él fuera, porque una gente con un revuelve en la mano, una actitud agresiva, si es así. Mire, pues le estás hablando, pues, no es lo cabello, es el cerebro. La masa encefálica se la va a depender con todo, digo yo. Y no tanto eso, Fabián. Tenía un niño en sus pies. Sí, sí, sí. Que me supongo que si es su pareja, a lo mejor también ese era su hijo o su hija. O sea, ¿dónde ha quedado la conciencia, Dios mío? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, nosotros... La igualdad que exigimos en un sentido, señor José Laluz, después de su comentario de la cuenta paga que usted tiene derechos sobre una mujer, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese respeto que debemos exigir y que merecemos las mujeres. No estamos hablando de querer ser igual a los hombres. No podemos, no nos podemos comparar. Lo que exigimos es que se nos trate como merecemos. Que yo pueda respetar a mi esposo, a mi pareja y que mi pareja también me respete a mí. Es que los tiempos han cambiado tanto porque antes, yo recuerdo que uno invitaba a una dama a cenar, qué sé yo, y una serenata y una cosa. ¿Y cómo va a ser que si yo le invito a cenar a usted o a Mayron, a María Emilia, a cualquiera de ustedes? Usted, ya, yo tengo un derecho adquirido. Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no. ¿Dónde está el hombre galán? Exactamente. ¿Dónde está el hombre? El caballero. El caballero. ¿Eh? Que sea que usted... Ese hombre que enamora a través de esos gestos. Que ninguna mujer es, ¿cómo se dice? Un objeto. No, no, que ninguna mujer ante esas situaciones le da la espalda. O sea, no puede decir, no me gusta, que me galanten. Pero por el hecho de que tú invites a una dama a cenar y ella acepte, ya tú estás ganando muchísimo. Por lo menos te tiene confianza. Qué lástima que tenemos que irnos. No estoy de acuerdo con José La Luz. Hasta mañana. Bye. 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 Bye.